Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Hey Macarena, Macarena, put the chopper on the nigga tongue Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Suscríbete al canal!